Que lo que es mi gente, sean bienvenidos a un video más de Elie Selfie Señora, hoy no tenemos aventura, hoy no tenemos vlog, hoy tenemos una pequeña entrevista señores Con unos chamaquitos que están, bueno, uno de ellos porque solo tengo uno aquí Están demasiado picantes mi gente en TikTok, con unos bailes exóticos, unos bailes raros Yo nunca lo he visto, vi un solo baile ahí, se lo voy a estar dejando en la descripción del video Para que ustedes vean qué es lo que es Señores, sin mucho preámbulo, aquí está Allende NCP, uno de los participantes o fundador Vamos a ver cómo se creó este team y cómo se da el dicho team Señores, el team se llama... Team Bailarín, la única vuelta Ya ustedes saben, el team Bailarín, ahora sí, empezamos bien ¿De dónde viene ese nombre, team Bailarín? ¿Y cómo se crea, cómo se llega a crear el grupo de los team Bailarín en TikTok? En verdad, mira, mira, el Bailarín salió, tú sabes que el TikTok a mí mismo es lo que está fundido hoy con baile Bailarín, tú sabes, vaina de baile Le montamos el psicópata a baile, bailarín Tú le llegas bailando y fue Y el team Bailarín, entonces, ese vaina, nosotros lo creamos con la inspiración del team Saoco Y esa gente, Bubu, y la gente, tú sabes, nosotros lo creamos Copiándolo a ellos, como quien dice, si se puede decir Y le pusimos el Bailarín porque que somos bailarines, estamos fundiendo a la gente, ¿entiendes? Ya le llegué, sí, el team Bailarín no, pero está duro, está duro, los menores las tienen, güey, si ustedes no han visto los videos, véanlo en TikTok, están demasiado psicópatas ¿Y quién es el líder? O sea, la cabecilla de yo creé este grupo o yo estoy aquí en el grupo, yo soy el que digo cómo vamos a hacer las cosas Verde, en verdad, el cabecilla del team, en verdad, en verdad, soy yo Yo fui el que creé ese team, el que le puso el nombre Y el que hizo el grupo, el que creó la cuenta de TikTok y la vaina Metí los tigres, metí paredes menores, bacanísimas, que bailan Yo soy la cabecilla de ese team, en verdad Y eso se dio, dije, yo voy a crear un team, ah Verde, que tú me dijiste ahorita, por el team Saoco Y de ahí se fue generando el team Bailarín Sí, sacamos el psicópata Team Bailarín, en verdad ¿Y cómo se da eso de tú juntarte con los muchachos o decir, fulano baila, fulano no baila, yo voy a meter a fulano ahí? En verdad, en verdad, mira, yo Tengo, yo puse mi Instagram en TikTok En la descripción de mi perfil, entonces los tigres van allá Y me tiran por Instagram, entonces yo lo veo, les respondo Y les digo que me manden un video para depurarlo, tú sabes Si bailan heavy, le digo, dame tu número, ven que te voy a meter Entonces yo lo meto, ¿me entiendes? No, es así, es así, mi gente En verdad, en verdad, no podemos meter una gente Dice, dice, me dio el número y lo metí así Pero sin saber que él no sabe bailar, ¿me entiendes? Tengo que ver cómo baila No, es verdad, y es verdad lo que él dice No puede entrar una gente, señor, a los locos Porque si no va a dañar la vuelta ¿Y qué tiempo tiene ese team? Ese team en verdad tiene dos semanas Y está rompiendo en todos los lados ya Pero señores, en dos semanas ya están copiando los bailes A que esté claro, en dos semanas ya estamos rompiendo TikTok No, pero eso está bien, me alegro mucho a Yendy De que eso te prendí yo Señores, él era mi contrario Él era mi contrario Ahora que está apoyando los videos Claro, ahora estamos apoyando Tienen que apoyarle el selfie, le dice la vuelta Después del selfie le sigue Team Bailarín y ya Ese es el flow, ese es el flow Señores, sin debilarnos del tema Aparte de los bailes ¿Dónde ustedes se juntan? Para decir, vamos a ensayar este baile Este baile que vamos a tirar hoy ¿Dónde ustedes van? ¿O tienen algún lugar específico? En verdad, mira A veces nosotros hacemos juntes Los días que pueden Tú sabes, un sábado, un domingo Por la escuela y la vaina Tú me entiendes Entonces yo escribo en el grupo Digo, vamos a hacer un juntes Pongo la fecha Edito una foto Pongo un par de fotos de los tigres Que están en el team Pongo horario Ubicación Y le pongo gran juntes Le doy la ubicación Eso lo hacemos en DC Eso lo En verdad En verdad La verdadera ubicación En el parque municipal de Michi En el malecón Pero por veces Lo vamos a estar haciendo En mi casa En lugares así Tú sabes En el plato y la vaina Sí Vaina psicópata Yo veo que Ari Lacy No sé si está en el team Yo lo que sé Que la veo Que saco uno baile con ustedes Ella está en el team En verdad Ella no está en el team No Ella no apoya Y vaina Tú sabes Y sale en los videos Con nosotros Bailando Tú me entiendes Ah, ya, ya, ya Comprendo ahí Señores Fue que Tuvimos problemas Ahí en la cámara Pero ya estamos de vuelta Eh, ¿cuántos participantes Son ustedes en total? En total por ahora Hay diez En dos semanas Hay diez Somos Cinco hembras Y cinco varones Bien Diez participantes Ah, pero son muchos Y ¿Tienen planeado O pensado Hacer algún Tichel O O O logotipo del team? Estamos pensando Hacer eso Hacer para De poloche Que diga team bailarín Y que tenga el logo Bailando Tú me entiendes Eso estaría bonito Estaría heavy Señores Por ahí tenemos De ese lado Uno de los del team Que no quiso salir También ahí De ese lado Y tenemos otro De ese lado aquí Que no quiso salir En el team ¿Quieres salir? Eh, ¿quieres salir en vivo? Dale por acá Baila Este uno también Señores Esto es en vivo Llegó Berlin Del bailarín Del team bailarín Siéntate por aquí Por aquí Cuidado Cuidado ahí Ahora si se ve Ahora si se ve Señores Se ve un pedacito Ahí El duele en vivo Eh, dime Berlin ¿Cómo tú te sientes Estar en el team bailarín? Bueno Nos sentimos agradecidos Con el El director aquí El jefe Como quien dice Eh Le damos gracia a él Que creó el team Y nos Ha estado Eh Como quien dice Componiendo Todo lo que vamos a hacer Todo lo que vamos a hacer Y lo que vamos a Planear Y gracias a él Me siento bien Ya, ya Señores Así que ya ustedes saben Van a estar viendo un bailecito Ahí Vamos a decir verdad Que los chamaquitos Son del team Saojo Vamos a ver Vamos a ver Dale Mete más Después se funden Después se funden Señores Estoy en vivo Así que Hasta la próxima El team Saojo Se despide Con su bailecito Team Bailarín La única vuelta Y ya